¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena se baila Ya sé que es tu camela Y zapati tú quieres Siempre con sonrisa Cusi cusa Quizá oto solo La long time Fue no la cabeza De la vidaIO que hay La niuna Paz no ve me shop El café y el guay Todo el mundo no guay Mi yo se pué Guay, 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 guay La, 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 la. La Sumba Buena La la, 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 la. La Sumba Buena 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 La 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 ¡Gracias!